El paso lento Y se le echan horas Se le echan horas Antes de venir nosotros estuvimos toda la semana anterior ensayando Desde por la mañana hasta que nos despedían Pues los regulares es una unidad exigente Pero es una unidad muy linda de trabajarla A todo aquel que le guste la infantería Hace en Libri Darko 2 En el Líbano Con Unifil y Afor 26 En el 2010 en Afganistán Es la unidad más condecorada del ejército de tierra Y la verdad tenía también ilusión por portar la prenda de cabeza El Tarbus Mi hijo estará Desde que tiene día de fiesta Y además Mi madre imagino que también Hombre la verdad que desfile a la castellana es un momentazo Y más con regulares que tiene un paso muy específico Y muy bonito Y la verdad que es un momentazo Pasa por allí por la tribuna Con sus majestades Pendientes de nuestra formación Soy soldado regular Nacido en tierra española No Ya No 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 Gracias.